Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. La abogada Cecilia Campos Aguirre, quien trabaja hace casi cuatro años en el Ministerio de Justicia, fue reconocida en ceremonia pública con el premio Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La ministra de Trabajo, Manuela García, acompañada del titular de Cultura, Juan Ocio, distinguieron a la abogada en la categoría Trabajo en Igualdad de Oportunidades, resaltando la labor social que brinda en el Ministerio de Justicia a través de la línea de orientación legal gratuita. En condiciones de personas con discapacidad, creo que demostramos que sabemos mucho más que tocar música y construir imágenes que no se ajustan a la realidad. En la ceremonia también fueron destacados profesionales, dirigentes sociales, artistas y deportistas. Cecilia Campos nació un 14 de septiembre de 1971 en Sydney, Australia, y realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, egresando con el grado académico de bachiller en Derecho el 13 de febrero del 2002. Además, siguió diversos cursos de especialización en Derecho Registral y Notarial, la reforma de las garantías constitucionales hacia un Código Procesal Constitucional, curso de actualización en Derecho Constitucional, entre otros.